Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 9 de agosto de 2012. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.2315 con una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y con soportes en el mínimo del día hasta el momento 1.2305, 1.2280, un pullback a una línea de tendencia alcista que había quebrado el precio el día 3, más abajo 1.2235 son los soportes a considerar. El dirección alcista 1.2335, 1.2375, 1.2405, luego los máximos de la semana pasada y de esta en 1.2440. Medido en términos de FIBO, tenemos desde el último mínimo, el último máximo considerable, un 50% del movimiento 1.2285 a tenerlo en cuenta, porque puede ir a buscarlo sin demasiadas dificultades, y 1.2250 el 61.8% también, valor que hay que tener en cuenta como soporte. Dos indicadores con señales bajistas en todos los casos, momento acelerando, pero recién ahora, es muy neutra la señal que presenta a la baja este indicador, no así, RSI que cruzó con fuerza su 50% y busca ya su zona de sobreventa y esto cásticos con una señal bajista totalmente confirmada. La libre de esta línea, en tanto, cotiza a 1.5639 frente al dólar con un gráfico de 4 horas que mantiene una tendencia alcista subyacente, pero que tiene un retroceso de la moneda británica en estas últimas horas con soportes en el primero muy cerca, 1.5625, le sigue el punto de apoyo a esta línea de tendencia en 1.5595, más abajo y en ese caso con tendencia muy bajista, 1.5555 y 1.5520 van a ser los soportes para considerar. Al alza los objetivos son 1.5665, luego el máximo del día 1.5685, 1.5715 y 1.5735, esta zona de máximos del día 19 de julio. Los indicadores con señales ligeramente bajistas, esto cásticos con una señal que ya está en zona de agotamiento, RCI llegando a su zona media en el 50% y en momentos solamente perdiendo velocidad en su movimiento alcista. En cuanto al dólar 100, cotiza a 78.37 con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, pero sin salir en un rango de precios muy estrecho. Si quiebra esta línea de tendencia que pasa muy cerca al nivel actual, va a tener nuevos soportes y acelerado en ese caso el precio, buscando 78.10, 77.90 y más abajo 77.65. En dirección alcista 78.55, 78.75 este máximo del día 3 de agosto y 79.05, pero en verdad muy lejos del nivel actual, son las zonas para considerar. Los indicadores con señales ligeramente bajistas, en especial estocásticos, que con esta vuelta en B invertida puede dar algún tipo de impulso al precio, por supuesto, el precio es el que se mueve, el indicador solo muestra hacia dónde va, pero con RCI en zona del 50% y momentos sin poder todavía cruzar su línea media de ciego. El dólar canadiense cotiza por debajo de 1 a 1 nuevamente, 0.9935 es el precio actual, con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista y con soportes en 0.9920, 0.9885, 0.9840, con señales alcistas o objetivos alcistas en 0.9980, 1 a 1, 1.0020 y 1.0050 para los que queda del día, muy sobrevendidos con momentos perdiendo totalmente la velocidad y estocásticos comenzando a dar una señal alcista. Es inminente un movimiento en esa dirección, es decir, dirección alcista buscando por lo menos esta zona, 0.9980 en las próximas horas. En cuanto al dólar australiano, cotiza 1.0574 frente al dólar con un gráfico de 4 horas que mantiene la tendencia alcista, pero perdiendo mucha velocidad en las últimas horas. Si quiebra esta línea de tendencia que pasa por muy cerquita, 1.0565, apenas unos 10 o 11 puntos por debajo del nivel actual, ya va a tomar tendencia bajista con soportes en su caso 1.0540, 1.0510 y 1.0475 en dirección alcista, 1.0615, 1.0645 y 1.0675 son las resistencias para considerar. Los indicadores sin señales por ahora, pero con, insisto, una línea de tendencia muy cercana cuyo quiebre va a acelerar un cambio de tendencia. El dólar franco cotiza a 0.9750 con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 0.9770, 0.9795 y 0.9820. De los soportes más cercanos, 0.9735, 0.9705, 0.9685, este zona de mínimos, y 0.9655. Esos son los objetivos para tener en cuenta. En términos de FIBO, tenemos un 50% de este último movimiento en 0.9775 y un 61.8% a tenerlo en cuenta acá. 0.9805 porque puede ir a buscarlo en las próximas horas. Finalmente, el dólar peso mexicano cotiza 13.16 con una tendencia todavía no demasiado cara en el gráfico de 4 horas hubo un quiebre de línea de tendencia alcista que aceleró el precio hasta llegar al mínimo de hoy 13.11 pero ahora retrocede el peso mexicano y para decirle a buscar la zona de sus primeros objetivos alcistas en 13.20 y 13.25 donde va a encontrar además una línea de tendencia bajista dominante que no parece fácil de vulnerar y con soportes en 13.10, 13.05 que fue el mínimo del día 6 y más abajo 13 pesos por dólar van a ser los soportes para tener en cuenta. Los indicadores con ligeras señales alcistas pero todavía no confirmadas en ninguna de ellas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones nos vemos si Dios quiere mañana bien más.